Fiesta en las calles de Brasil, con todo tipo de invitados y una sola consigna. Nadie quería perderse el esperado duelo entre Brasil y Colombia, un partido en el que la canarinha se adelantaba a los 7 minutos con gol de Thiago Silva. Descanso y preocupación entre la hinchada colombiana, también quejas al arbitraje del español Carlos Velasco por un gol anulado en el minuto 65 por fuera de juego. Dos minutos después, David Luiz marcaba el segundo para los anfitriones. La ilusión de los cafeteros llegaría en el 80 con un penalti convertido por James, pero el empate no llegó, un resultado que despierta las expectativas de la torcida. Brasil está por encima de Alemania y vamos a ganar la Copa, nos dice este joven. Brasil no clasificaba las semifinales de un mundial desde el 2002. Ahora se medirá Alemania, partido por el que Scolari no podrá contar con Thiago Silva, sancionado con amarilla, ni con Neymar, con una fractura en la tercera vértebra lumbar. Salud. Brasil no we Peterulf, capital del Dino Pente logrará las semifinales de un sorted connotização.